Con la alegría que caracteriza a los estudiantes y a una comunidad que se levanta ante la adversidad, se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra, de lo que será el moderno complejo educacional Santa Olga. El lado positivo de un poco el incendio, ayudó a que esto se acelerara un poco y como podemos ver la primera piedra ya está ahí, para ya ser puesta y así comenzar este nuevo proyecto. El colegio era muy especial porque estaba la gente más cercana, ahora no es tanto porque hay gente que vive lejos, que tiene que viajar todos los días a constitución, cosa que a nosotros nos conviene estar aquí. Acá estamos todos contentos, aparte que tenemos jardín yo frente a mi casa en Alto Los Morán, pero la idea obviamente que los niños puedan salir, entrar aquí en jardín y salir de cuarto medio con una carrera técnica, eso obviamente a toda mamá o a todo apoderado le llena de emoción y tranquilidad. Bueno, el complejo en sí es precioso, va a tener de todo, hasta educación técnica y científico humanista, así que súper contento, va a ser un colegio súper completo. Una obra que bordea los 5.000 millones de pesos, construida con altos estándares de calidad y que a través de un trabajo en conjunto del municipio, gobierno y desafío Levantemos Chile, se hará realidad. La inversión, donde aquí el sector público y el sector privado se han unido, municipio, desafío, Ministerio de Educación, el Ministerio de Horas Públicas y todos los ministerios en sí, nos hemos unido para construir este hermoso complejo educacional. Este es un complejo educacional con los mejores estándares que hoy día estamos exigiendo dentro de la reforma educacional. Hoy día es un montón de muestras de cómo trabajando de manera colaborativa, como con buena voluntad, como con un buen alcalde, un municipio que funciona, los grandes sueños y los grandes proyectos se pueden hacer realidad. Sin duda, este tipo de obras deja entrever un futuro esperanzador para esta comunidad y sus autoridades, que a ocho meses de vivida la tragedia de los incendios forestales, manifiestan sentimientos encontrados. Con sentimientos encontrados, uno no puede dejar de no acordarse en qué estábamos ante los incendios, estábamos tratando de tener un liceo digno para estos niños, porque el que teníamos ya tenía muchos problemas. Entonces creo que el liceo que se quemó refleja lo que es lo que queremos para Santa Olga, los Aromos y el Tolomorán, para todos estos niños de las corrientes, de distintos sectores que estuvieran acá, una infraestructura de calidad. Por eso yo escribí ahí que quería que la mayoría saliera de profesionales, porque nosotros tenemos que entregarles la herramienta para que ellos salgan de profesionales. Alrededor de ocho meses durará el proceso de construcción de este complejo, por lo que se espera que en los meses de mayo, junio del año 2018, puedan abrirse las aulas para los jóvenes estudiantes de Santa Olga y sus alrededores. ¡Gracias!